Esta noche te juro que, no podrás evitar esto baby Bailas hasta sudar tu cuerpo ardiente Volviendo tu cintura y con tus amigas Tienes olvidado a él, olvidate de ella, olvidate de ella Dame sube tus manos ya, que esta noche a disfrutar Olvídate de ella, no vale la pena Dame sube tus manos ya, que esta noche a disfrutar Olvídate de ella, no vale la pena Súbelo, bájalo y métele de frente Échale hielito que esta super caliente Pícalo, bátelo y tómate un trago Súbeme la mano y tu bolita para abajo Párate, súdalo y párale arriba Que tu hijo de llena se trata de la vida Pícalo, bótalo que se haya pasado Con el tu olor queda censurado Mami dime que tu quieres que lo hagamos a mi manera Yo sé que también prefieres estar conmigo la noche entera Mami dime que tu quieres que lo hagamos a mi manera Yo sé que también prefieres estar conmigo la noche entera Vamos sube tus manos ya, que esta noche a disfrutar Olvídate de ella, no vale la pena Vamos sube tus manos ya, que esta noche a disfrutar Olvídate de ella, no vale la pena Vamos sube tus manos ya, que esta noche a disfrutar Olvídate de ella, no vale la pena Vamos sube tus manos ya, que esta noche a disfrutar Olvídate de ella, no vale la pena Olvídate de ella, olvidate de ella, olvidate de ella Esta noche te juro que no podrás evitar esto baby Bailar hasta sudar tu cuerpo ardiente Olvídate de ella, no vale la pena Olviendo tu cintura con tus amigas Quieres olvidar, no vale la pena Olvídate de ella, olvidate de ella Vamos sube tus manos ya, que esta noche a disfrutar Olvídate de ella, no vale la pena Vamos sube tus manos ya, que esta noche a disfrutar Olvídate de ella, no vale la pena Vamos sube tus manos ya, que esta noche a disfrutar Olvídate de ella, no vale la pena Vamos sube tus manos ya, que esta noche a disfrutar Olvídate de ella, no vale la pena Los and Love You Big Ineo, el especialista Activando el show internacional Dólar el chamaco Noisis, LDR Record La compañía Demostrando que sobresalimos ante ustedes Dale Olvídate de ella